Él es Diofano Briscalvo Peña, un adulto mayor que no se encuentra hospitalizado en la clínica La Magdalena en grave estado de salud. Los amigos de este hombre que han estado al pendiente de su cuidado, piden la colaboración de la comunidad barranqueña porque no cuentan con los recursos necesarios para sustanar algunos de los elementos esenciales que necesita para su cuidado, como lo son pañales y pañitos húmedos. Asimismo, buscan a sus familiares para que se acerque, ya que la persona que hoy lo cuida también tiene quebrantos de salud, por lo que solicitan la presencia de un familiar para su cuidado. Agradecen la colaboración de la comunidad barranqueña. Los que estén interesados pueden comunicarse al teléfono de la persona que lo está cuidando, que es el 313-401-0554 o al número de celular 322-23-15613.